Agua, una caracola que de aquí... Se lo han quitado todo. Me han puesto jardines. Pues ahora... Aquí creo que me lo he hecho más. Se ve ahora, ¿no? Vídeo. Ah, ¿vídeo para qué? La fuente. Pero necesito cambiar de colores. Si luego lo pondrás en ordenador y no se verá más que todo oscuro. No, no, no. Claro. Claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya estoy de acuerdo. Ya estoy de acuerdo. Como si no hubiéramos aquí. ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!